Estoy poniendo en tus manos grandes bendiciones y poderosas promesas. Estoy bendiciendo tus finanzas. Te haré prosperar de tal manera que serás libre de todas tus deudas. Te levantaré y te bendeciré tanto que los envidiosos te verán y ya no te reconocerán. Tengo aquí en mi palabra el consejo valioso para que crezca tu sabiduría y se extienda tu inteligencia, para que de aquí en adelante tomes decisiones sabias y no caigas en las trampas que el enemigo esconde en tu camino. En todo momento recuerda que también soy tu amigo. Mi más grande anhelo es que me tengas más confianza que a cualquier otra persona. En el universo te lleno con mucha fuerza y abro tus ojos para que puedas ver la traición de esos que están conspirando contra ti. A tus espaldas no te tocará la mano de quien intenta lastimarte en mis manos. Te guardo, mis ángeles te rodean, te protejo de todo mal, destruyo los planes de los malvados y de todos los que intentan hacerte daño. Por eso he visto a tus enemigos tan enojados. Sus planes están siendo destruidos. Cada vez que vienen a atacarte, no les tengas miedo, porque los derribaré, uno por uno. Sigue tu vida con tranquilidad. En la certeza de que estoy contigo no vas a temer porque yo te protejo y te cuido a tus hijos. Están a salvo en mis manos y todos los planes del enemigo para atacarlos ya han sido derrotados. Estoy vigilando los pasos de cada uno de tus hijos para que no tropiecen y estén siempre juntos y seguros en mis brazos. Debes seguir orando y doblando tus rodillas todos los días, porque así aumentará tu fe y verás mi mano poderosa trayendo cambios y grandes soluciones a todas estas cosas que te preocupan. Vive con la seguridad de que todo estará bien y da firmes pasos para llegar al maravilloso lugar donde quieres estar. Ve con alegría y con sonrisa difundiendo mi palabra, mi luz y mi amor. Porque esto dejará confundido al enemigo y hará que estas personas que intentan hacerte daño se den por vencido y te pidan perdón. Eres mi elegido y no dejaré que te derroten. Pueden intentarlo, pero serás testigo de que todos ellos avergonzados serán deshecha la negatividad y que tus labios hablen palabras de fe y esperanza. En fin, mis promesas, no pierdas el ánimo por mentiras, calumnias, insultos o noticias. Tú puedes llegar muy lejos a ese lugar donde yo te quiero llevar. Pero pudieras quedarte estancado si les pones más atención y les crees a los que le quieren quitarte la oscuridad. Mi plan es que seas bendecido y se cumpla en tu vida. Mi perfecto plan, tómalo muy en serio. Ya ha llegado el tiempo. Solamente tomando de mi mano podrás cumplir todos estos sueños. Pero si me sueltas y te alejas, derrotado serás. Y tú lo sabes bien que alejado de mí, nada puedes hacer. Yo solo quiero verte bien, siempre en victoria. Pero tienes que permanecer bajo mi abrigo y mi protección. Van a venir muchas situaciones a tratar de distraerte. Pero mi espíritu guardará tu corazón para que no seas atacado por desánimo, confusión y depresión. Si en algún momento de tu vida te llegas a desanimar, toma un tiempo a solas y ven a platicar conmigo. Yo sé bien lo que te pasa, pero quiero que te desahogues y saques esos sentimientos de tu alma. Y los dejes ante mi altar. Voy a cambiar tu lamenta en alegría, tu desánimo en felicidad y te llenaré de fortaleza. Quitaré de ti toda debilidad. Vamos a luchar juntos. Solo no estás de eso. Puedes estar seguro y avanzar sin temor. Aunque por caminos de sombras tengas que atravesar, eres valiente. Y a ti nada te asusta. Me agrada ver tu valentía y tu actitud de vencedor. Me gustan todas las victorias que hemos ganado, juntos. Son una prueba de mi lealtad y de mi amor. Pero también me demuestran como sinceramente me has entregado tu corazón. Hay muchas cosas valiosas que en tus manos quiero entregar, en lo poco que fuiste fiel. Por eso una bendición mayor vendrá. Dame tu adoración y tu alabanza. En tu vida. Quiero tener siempre el primer lugar. Te voy a mostrar cosas maravillosas que nunca habías oído o visto. Antes. Y lo hago porque estás tomando en serio tu relación conmigo. Y así será de hoy en adelante. Estás entrando en una nueva tierra de abundancia. Sobrenatural. Elimina cualquier miedo de tu corazón y de tu mente. Yo te ayudo a triunfar. Te ayudaré a vencer si en mí puedes confiar. Yo te pregunto, ¿qué es en mis promesas? Una bendición maravillosa está a punto de llegar. Pero que recibe la. Porque te la mereces. Por esa fe que has demostrado, te has esforzado. Y has sido valiente y a pesar de tantos problemas, no te ha vencido el temor. Es por eso que eres una persona muy fuerte y con mucho valor y un carácter inquebrantable. Solamente la dulzura de mi amor y mi santo cariño puede tocarte y hacerte llorar. Tienes tanta sensibilidad espiritual. Tú sabes cuando mi presencia te rodea y detectas los enemigos espirituales que vienen a hacerte guerra. Pero ante ellos tus rodillas no te hablan. No eres cobarde. Ni sales corriendo. Como otros lo hacen. Por eso lo que viene es grande las bendiciones que estás a punto de recibir. Son gigantes. Y muchas veces te lo he demostrado en los días difíciles, en los momentos amargos, en esas noches que acaricié con cariño tu corazón. Te di consuelo divino y al día siguiente tu ánimo había crecido. Te había fortalecido. Podías ver claramente tu maravilloso propósito. Y tu hermoso destino es por causa de tu fe maravillosa que estoy derramando. Lluvias de avivamiento, santo sobre tu vida y sobre tu familia. Mantén la paz, pues Dios está actuando. Escribe creo para afirmarlo y mantén tu fe. Incluso en los momentos más difíciles de tu vida. Dios es nuestro refugio y fortaleza en tiempos complicados. No te enfoques en los problemas. Dirige tu enfoque hacia Dios y disfruta cada día que Él te ha dado. Dios promete recompensar los años que el enemigo te ha robado. Aquellos años que pasaste sola y sufriendo maltratos. No temas porque Él está contigo. No tengas miedo porque Él es tu Dios. Escribe Yo confío al 100% en esta palabra. Dios dice que este es tu momento de recibir el favor divino. Él tiene un gran plan para tu vida y ahora es tiempo de recuperación. Dios promete abrir puertas que han estado cerradas durante mucho tiempo. Ha habido milagros en tu vida y ahora te doy la buena noticia de que Dios acaba de crear un nuevo camino para ti. Tanto en lo espiritual, lo financiero como en lo físico. Siempre debes mantener la fe para reclamar estas bendiciones. Dios dice que tus decepciones tienen un propósito. Acercarte a Él y satisfacer tu sed espiritual. Ya que este mundo no puede satisfacerte completamente. debes mantener la paz sin importar lo que suceda. Porque Dios está contigo y no hay necesidad de temer nada. Simplemente confía en Él porque Él cuidará de ti. Y en resumen Agradece a Dios por todo. Dios promete reemplazar tu miedo con fe y será tu guía cuando enfrentes problemas en tu camino. Estará siempre a tu lado. No debes interpretar una demora en tus planes como un castigo de Dios ya que Él te está preparando para algo grandioso y te está ayudando a madurar en el nombre de Jesús. En este momento reprendo cualquier espíritu de muerte que puede estar cerca de ti y de tus seres queridos. Amén para confirmar. Dios quiere que entiendas que aunque puedas estar cansado exhausto y sin fuerzas Él te está renovando en este mismo instante Dios está transformando tu vida y hoy está ingresando en tu vida para convertir toda tu tristeza en alegría y todos los obstáculos en inesperadas oportunidades. Dios tiene un propósito para tu vida y a veces tus planes pueden fallar para que el propósito de Dios prevalezca en tu vida así que confío en los planes de Dios oremos juntos oremos juntos querido y amado Dios confío en tus planes para mi vida sé que tus planes son mejores o hasta más grandes que los míos por lo tanto descanso y confío en que estás trabajando a mi favor entrego mi hogar mi familia mi vida y mi corazón en tus manos y te agradezco por la maravillosa palabra de hoy gracias Dios por enviar tus ángeles para guardarme y librarme de todo mal en el nombre de Jesús amén si la palabra de Dios para tu vida hoy fue una bendición deja tu amén deja tu amén en los comentarios si este mensaje te ha ayudado de alguna manera deja tu like y comparte este mensaje para cambiar el día de alguien más inscríbete en el canal para estar siempre en la fe y que Dios esté siempre con nosotros recuerda que todos los días hay un mensaje especial de Dios como este que Dios bendiga tu vida hoy mañana y siempre y que todos estén en la paz en el Señor Jesús hasta la próxima oración gracias